Estaba yo aquí tan tranquilo, mirando para allá, mirando para aquí, para allá Digo que no, digo yo, pero el renger, digo, ¿hay alguien allí que está usando los portales? En la zona de los vikingos, digo, a lo mejor, si los anglas todavía vienen para aquí a usar uno de estos, ¿no? El muro está viniendo ya para acá, digo, no puede ser porque hay alguien por ahí Y yo miraba para arriba y no lo veía, estaba como muy lejos, mía Cosa que no debería estar porque yo creo que no estaba muy lejos, pero bueno, no lo veía para nada Entonces, pues, digo, vamos a ver qué pasa, digo, aquí está el muro y hay alguien aquí Digo, vamos a ver si viene a por estos, estas grietas chiquititas que hay aquí Y la usan y ¡bumba! Usan una, no sé de dónde Y es como de aquí mismo, pero yo no le veo al tío Entonces digo, pues ahora vamos a mirar a ver si aparece Y mira, se le ve Entonces, pues, ¡bumba! Un tiro, ochenta y pico de escudo Dos tiros, muerto GG GG Gracias por ver el video.